Y camino hacia el camino de la fama, aquí en la ciudad de Los Ángeles, vamos en el Optimus Prime. Música Bueno amigos, al contrario de lo que todos se acostumbran a hacer, que sí, que el camino de la fama y todo lo demás, estoy justamente ahora manejando por las calles del camino de la fama, donde están las estrellas y eso, pero hay muchas cosas que nadie te cuenta, y es que pues hay muchos homeless o vagabundos, como se les diría, ¿no? En la calle, y es como que what the fuck. Moneando más, moneando se reciben, aquí pura vibra chida, me caga que sean crecidas, primero andan de ofrecidas y luego de arrepentidas, yo soy el loco más loco del todo. Pero miren ese bebé hermoso, mi amor. Amigos, decidí hacer este video pues porque no todos te cuentan esto, ¿no? ¿Quién diría que a pocos metros de la calle de la fama hay gente viviendo así, ¿no? O sea, sé que estamos en época de coronavirus y todo eso, pero pues no realmente es como todos los famosos te la venden. Slime, pero voy bien, ¿no? Desde el centro del planeta. Nuestros cabrones quieren problema, me tiran, tiran, pero no llegan. Yo tranquilito en casa durmiendo con su nena. Me la acomodo un desayuno, arroz y de cena. Raperitos de mentiras solo dan pena. Ustedes pendientes ni como la piel. Y su cara arma y prendo varios rolling. Liga Molling, Molling, Stephen Lane, Golden. Saquenme de su boca a mí y no me nombren. Solo Gucci, Louis, pura ropa cara. En una puta confía y me salió mala. Mamá, rezo y envidio para que me cuidara el corazón mío. Yo ya lo enterré con una bala. Que descanse pa' enamorar la mierda. Y pa' todas estas fucking gentes tengo la automática. Solo hablan, solo dicen, son puros bla 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 bla. Ninguno tiene la bola que yo tengo pa' guerrear. Quieren problema. Me tiran, tiran, pero no llegan. Yo tranquilito en casa durmiendo con su nena. Me la acomodo, desayuno, almuerzo y de cena. Raperitos de mentiras solo dan pena. Ustedes pendientes ni como la poli. Y en su cara arma y prendo varios rolling. Nigga, bowling, bowling, Stephen and Gordon. Ey, saquenme de su boca a mí no me nombren. Esto es puro flow, my man. Esto es lo que soy. Es aquí, amigos, llegando a California. Go boy, preciso, hagan ahora. Estamos en grande liga. Ya salimos de la triple A. Esto es algo super cool, ¿no? Estas mansiones, cerca al mar, caminar por aquí, llegar a la playa. Los caminos son bien pequeñitos, ¿eh? Algo novedoso aquí en California es eso. Que pues, los caminos son bien pequeñitos. Ahí deberíamos encontrar la clave. Pues, conforme seguimos avanzando, seguimos viendo las mejores mansiones, cerca al mar. Miren ese gato. ¡Guau! Hola, gato. ¿No? ¡Ven! Se parece al señor Pils. ¡Miren! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! 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 ¡Y aah! ¡Aah! ¡Aaah! Aprendimos de lo que vivimos ayer Recuérdame que siempre en tu cora yo estaré Con mucha suerte pues sí traje mis goggles así que sí me voy a meter Cuando caminas me te miro Mi esquina esperándote mi vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? El viento me está gritando, las nubes están llorando La galaxia yo voy mirando mientras de ti me voy acordando Acordando y la guitarra voy tocando Hace tiempos no gritaba la tocarra ¿Entendieron eso? Están revolados Los confundí, nos van frustrados por la vida Relajados, negociante, negociados Negociante, negociante Brillo como diamante desde el punto de la tierra Más capitalista La más dominante Donde Wall Street Está con un toro flamante Yo... No lo que quiero improvisar Ustedes son los raperos Yo me dedico a ser la que los califica La que nos califica pero yo no sé rapear muy bien Yo soy más DJ, ok Más de mente, músico no sé No sé cómo definirme la verdad La verdad, la verdad Es que estoy feliz aquí La verdad, la verdad Como Goku, Super Saiyajin Disfrutando el momento No sé qué pasará mañana En hoy, siento el viento Siento el viento, bro Te toca, wow, violenta el viento Ya Acabo de llegar, adivinen en dónde estoy Nada más y nada menos Que al lado de un cohete espacial Me obviazco De hecho es el Falcon 9 Falcon 9 Y pues lo tienen como reliquia aquí, ¿no? Está súper, súper cool Miren esto, amigos O sea, para los que desconocen Este tipo de rockets O este tipo de artefactos Les voy a acomplejar El concepto, ¿no? Este es uno de los cohetes espaciales O no sé cómo los conozcan En sus países Pero bueno, yo creo que generalmente Es más conocido como Un cohete espacial o un rocket En inglés, como lo diríamos El Falcon 9 es uno de los primeros Que se envió por parte de Elon Musk Hacia el espacio ¿Quién es Elon Musk? Elon Musk es el creador de Tesla El que ha hecho ya realidad El funcionamiento de los carros electrónicos Y son los que hoy circulan En todo el mundo Y este hermoso SpaceX 9 Que es una reliquia literalmente Y pues es un honor estar aquí, ¿no? Grabando y haciendo este video para ustedes ¡Dame! El proyecto mío es llegar a la NASA Y pues acabo de conocer No sé ni lo que voy a volar en el futuro ¿Eh? 4, 3, 2, 1, 0 ¡Liftoff! ¡We have a liftoff! 32 minutos past the hour Liftoff on Apollo 11 This is Beverly Hills, guys Pues como pueden ver, amigos He llegado aquí a Beverly Hills A promocionar mi máscara Y también el outfit de hashtag 970 ¿Cómo no? Y pues se siente super cool ¿Qué es loco? Como super magico No, pero... En la de... Y pues se siente super cool Sí, sí, sí... Sí... Hmm... ¿Hm? Hmm... ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! 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 No, 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 no. That's it, friends. Buzz and I are going to explore the moon. Michael, you're in charge now. Okay, don't forget to bring me a souvenir. I'll watch your back. You're the best, buddy. I wish you guys can see how these waves. It turns on blue, but my camera is not touching that, but this is amazing, guys. Wow, look at that. Is it? Is it what? Is the moon lit of cheese? Arrgh! No, it's just rock. And the ground is all sandy. Rocks and sand. Let's build a castle then. Viento, ya culo yo. Siento el viento. Miña mía, te extraño día a día. Viento, ya culo yo.